A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Las autoridades avanzan en la investigación del asesinato del alterio Miguel Fragoso Peinado, un hombre de 52 años quien trabajaba como técnico en el Palacio de los Accesorios. El hombre es un hombre dedicado a su familia, dedicado a su trabajo y responsable en esas circunstancias. Lastimosamente me tiró en el círculo de las deudas callejeras, en los diarios. Y como les había comentado, yo sé que la circunstancia viene de esas deudas. Era un buen papá, era el papá de mis hijos, dejó cinco hijos, una mayor, el segundo, una niña de un año y medio. Y sí, era 100% dedicado a sus hijos. El maestro de la Academia de Música Vallenata, Andrés El Turco Gil, mostró poco interés ante su postulación como rey vitalicio. Asimismo, habló sobre su posición frente al Festival Vallenato y su trayectoria musical. Pero de verdad que yo humildemente no soy amigo de homenaje y reconocimiento. Bueno, no participé en festivales porque El Turco Gil salió con un estilo avanzado, si me entiendes. Fue avanzado y fue una causa. Cuando yo salí, algunos me decían que yo no tocaba un carajo, que era un loco. Pero los grandes músicos, y el coronero, por ejemplo, los pregutieres, dijo, El Turco Gil se adelantó 30 años a la Música Vallenata. Lucho Bermúdez, Pacho Clávez, ese muchacho sí conoce de música, sí conoce. Falleció la segunda víctima del ataque sicarial ocurrido en el barrio 18 de febrero en Bosconia, Cesar, quien fue identificado como Luífer Estrada, de 30 años. Estrada era cantante de música urbana y era primo del exalcalde Edulfo Villar. En este atentado también perdió la vida Luis Daniel Barcas Negras, de 19 años, y un hombre de 50 años también resultó herido. Un mesero denuncia que el alcalde de Gamarra, Cristian Márquez, dejó una deuda pendiente después de atenderlo en el Festival Folclórico Minero y Agrícola el pasado 29 de septiembre en la Jagua de Ibirico. Asegura que viajó hasta el Palacio Municipal para cobrar la cuenta, pero lamentablemente no recibió el pago y tuvo que asumir la deuda. Fueron cuatro botellas de aguardiente con servicio incluido, más unas carpas que le dio a los escoltas y a su esposa y a los demás acompañantes. Señor alcalde, usted dice que es un poco de plata, casi un millón de pesos. Eso es mentira. Para un alcalde, 800 mil pesos, eso no es plata. Porque yo he atendido al alcalde donde las deudas se le han ido a 2 y 3 millones de pesos y a un borracho no se niegan a ella. Usted no estaba borracho, solo que se fue. No lo culpo tampoco. Pero usted no estaba borracho en ningún momento. Se fue y ya me dejó el pelero y me dejó endeudado a mí. En el centro de Valledupar, tres hombres oriundos de Barranquilla fueron capturados cuando las autoridades frustraron un intento de fleteo en una entidad financiera tras una llamada de alerta. Los sospechosos intentaron huir en un taxi, lo que activó un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos. En el registro se les encontró un revólver calibre .38 y quedaron a disposición de la Fiscalía por porte ilegal de armas. La Procuraduría General de la Nación investiga a funcionarios del Sistema de Transporte Integrado de Valledupar, SIVA, por presuntas irregularidades en una licitación de 7.796 millones para intervenir las glorietas María Mulata y Los Gallos. Con Fasesar, a través de su IPS, realizó una jornada de intervenciones preventivas en Bosconia para promover la salud de trabajadores afiliados de las categorías A y B, alcanzando un 61% de su meta de 5.300 personas con 1.233 intervenidos. Las actividades incluyeron prevención del dolor osteomuscular, salud mental y seguridad alimentaria. Valledupar se prepara para una emocionante celebración deportiva con la participación de 1.700 niños de la región. Hasta el 13 de octubre, el Festival de Escuelas y Sus Amigos reunirá a 40 clubes de Valledupar y ciudades vecinas como Montería, Cincelejo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, así como de municipios del Cesar como San Diego y La Loma. Alianza Fútbol Club va por la victoria en la capital de la montaña en la octava fecha de la liga. El encuentro será este jueves a las 6.30 pm frente al Deportivo Independiente Medellín. Y vamos con las miras claras de buscar los tres puntos, así que necesitamos un juego fluido, necesitamos un equipo muy solidario y estamos convencidos de que se puede conseguir.